Música Cuando fue tan bueno, tú lo verás Un poco de paciencia, ya lo verás El gusto y el gusto basa en todo esto del amor Música 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 Contigo haciendo amar, quiero dejar fe Música 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 No sé tan bueno, tú lo verás, un poco de impaciencia, no lo verás, que el uso y un tomazo en todo esto me alabó. Y tú te vas a quedar, malo para mí. Y tú te vas a quedar, malo para mí. Y tú te vas a quedar, malo para mí. Yo sé que me quieres, que yo no quiero morir, así como así. No puedo ser tan bueno, tú lo verás, un poco de impaciencia, no lo verás, que el uso y un tomazo en todo esto me alabó. Te prometo recordar, por cómo lo haré Y tú no te vas a ir, papito, papito Y tú no te vas a ir, papito, papito Y tú no te vas a ir, papito, papito